Una pareja de ancianos fue agredida a puñal por su propio hijo. El hecho ocurrió en el corregimiento de la Victoria de San Isidro, jurisdicción del municipio de La Jagua de Ibirico. El agresor fue enviado por un fiscal a un establecimiento psiquiátrico. Se trata de Feder Galvis Quintero, quien fue enviado a un establecimiento psiquiátrico tras agredir con un cuchillo a sus padres, dos adultos mayores de 60 años. Los ancianos fueron atendidos en el hospital Jorge Isaac Rincón Torres de La Jagua de Ibirico, en donde se encuentran fuera de peligro. Es de anotar que la Fiscalía 27 local de El Paso y Astrea le imputó el delito de violencia intrafamiliar a Galvis Quintero, quien al parecer padece de problemas mentales, por lo que se le dictó la medida de aseguramiento hospitalario. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.